Un recorrido realizado la mañana de este miércoles 27 de mayo permitió observar la explotación de la candera Cumbaz de Puzolana, concesionada a las cementos Lafarge, hoy Unacen. La Puzolana es un ingrediente fundamental para el cemento. La Puzolana al final es un material volcánico que en su día nació del volcán y que debido a sus características adquiere propiedades hidráulicas. En la visita estuvieron técnicos del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero. El representante de esta última institución no dio declaraciones, pero quien sí se pronunció fue el delegado del Ministerio. Bueno, el objetivo del Ministerio del Ambiente a través de la Unidad de Calidad Ambiental es verificar el cumplimiento de las medidas ambientales. El método de extracción es relativamente sencillo, explicó el gerente de la planta, Eduardo Sánchez. No utilizamos nada más que la máquina cargadora y las volquetas, no se utilizan ni explosivos, no se utiliza agua en el proceso, excepto la parte del riego de caminos, pero no utilizamos para nada en el proceso agua tampoco. Alrededor de 2.000 toneladas diarias salen de esta cantera, que tiene una extensión de 11 hectáreas. Paralelo a la explotación se maneja un sistema de remediación inmediato, producto de un previo estudio ambiental y de biodiversidad. Están realizando la extracción del material y están realizando lo que son las terrazas para posteriormente realizar la plantación de especies forestales. No esperamos al final para restaurar, mientras vamos pudiendo restaurar taludes, vamos avanzando en la explotación y vamos restaurando. La reforestación se la realiza con plantas nativas. En los taludes ya se han sembrado 2.000 alisos, molles y acacias. Entonces lo que hacemos es proteger eso a través de las vermas de seguridad y todos los taludes ya están siendo reforestados. Es decir que en el momento que ya terminemos esto, todos los taludes definitivos estarán reforestados ya. La extracción del material se lo realizará por tres años más, con cámaras de Edi Mafla desde la mina de Cumbas, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.